Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al blog número 1 del 2022 y pues prácticamente es el blog 20 de la tiendita. Hoy les quiero informar, les quiero platicar de cositas que hemos notado iniciando el año y yo sé que a lo mejor también tú lo has notado porque pues yo lo veo, lo veo aquí en el negocio y lo primero es algo que se me hace pues muy triste, la verdad se me hace gacho que todo está subiendo de sobremanera, todo, según eso acaban de subir el sueldo, el mínimo, pero así como suben el sueldo mínimo, que le suben 20 pesos si te gusta, las cosas suben al triple, no es, o sea la neta no es justo que si a lo mejor te van a subir tu sueldo, suban las cosas y esto a qué va, nosotros como tenderos nos vemos siempre mal cuando le cobramos más a los clientes porque ellos piensan que tú le estás vendiendo más caro y eso es falso verdad, les voy a dar un ejemplo muy 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 claro de un producto que acaba de subir que son las tortillas, hagan de cuenta que esas suben cada año prácticamente, pero no solo las tortillas subieron, subieron más cosas, o sea muchas, subió la leche, subió el pan, subió el virote, subió la coca, subió la fruta, la verdura, subió el bimbo, las abritas, todo subió y ahorita que se está escuchando el gas, también subió todo amigos, pueden creer que me llegó un recibo de agua de 4 mil 300 pesos en pago anual, 4 mil 300 cuando normalmente te llegan mil 500, o sea porque subió al triple, es bastante lo que está subiendo ahorita todo y hablando de todo, incluyo todos los productos que nosotros vendemos, si amigos todo, todo subió, permítanme aquí el detalle es cuando llegan los clientes y les cobras, que ya se hace un cuento, ¿no? y dicen, ay pues que quebré o que, que onda ¿sabe qué? pues subió esto, subió aquello, todo sube y no es por nosotros, es por las empresas a las que les compras ellos te suben y pues obviamente tienes que subirle tú también, si no vas a perder, eso es algo que me choca bien cañón del año nuevo, si bien padre, la fiesta de diciembre, la fiesta del año nuevo y llega enero y ¡zas! no, no amigos y clientes que ven esto, nosotros no subimos las cosas, nos las suben y por eso tenemos que subirlas, lamentablemente, y eso es todos los años, otra vez todo subió muchísimo y luego ahorita, si supieran qué caro está por ejemplo el limón, 50 pesos el kilo de limón es muy caro amigos, cuéntenme ustedes cómo la están pasando ahorita que van iniciando el año, cómo les ha ido con sus clientes, les han reclamado, les han dicho, oye no manches, si esto costaba 15 porque ya me lo das a 17, ¿verdad? pero no desesperen mucho porque solamente son los primeros días del año, ya después la gente se va a empezar a acostumbrar a los precios nuevos y pues no les queda de otra, amigos no se agüiten, esto siempre pasa a inicios de año y si ven que están vendiendo más, no se hagan ilusiones, recuerda que los productos están más caros y es cuando tienes que cuidar más el dinero, no si antes vendías 5 mil pesos diarios y ahora ya vendiste 5 mil 500, te vayas a querer quedar con los 500 pesos porque es una ganancia extra no, es la diferencia de todos los precios que ya están más altos de lo que valían, ¿vale? así que cuiden mucho esos dineros y esa administración, no queremos que nuestra tienda se vaya a la ruina amigos, algo que les quiero platicar acerca de tener una tienda es que para mantenerla ordenada es muy difícil mucho más cuando no son tantas personas las que la trabajan y el día de hoy pues voy a tratar de acomodar esto porque tiene como dos semanas así y miren se supone que esa es la entrada de mi cuarto, ¿verdad? pero ya ni siquiera se puede pasar bueno, la Felicia siempre está ahí haciendo bulto, vean todas las cajas que tengo por allá pero eso no es todo lo que tengo, mande bueno, hay clientes, déjenme ir para allá y ahorita seguimos con la acomodada bueno amigos, volviendo a nuestro tema, vamos a acomodar un pedido que llegó el día de ayer y son productos que me estuvieron faltando en el año nuevo curiosamente eso me faltó en el año nuevo y vean que es, de hecho acabo de vender uno, vean estos son aceite de oliva, extra virgen, se venden aquí en la tienda como que mucha gente que los usa y esta marca les gusta que se llama Carbonell, entonces los estoy acomodando aquí este es de otra marca que se llama Abogador y este se llama Bertoli aquí, esta azúquita la vamos a quitar, de hecho la estoy pasando para acá abajo y vamos a ponerlos todos aquí para que vean que aún van a quedar de acomodados miren chicos, ya quedó ahí acomodado el Carbonell junto con el Abogador y el Bertoli a un lado pusimos el Pam y el Queso Parmesano esos son productos así como Gourmet y los tenemos atrás del mostrador para que los clientes los vean amigos, tienen que vender este tipo de cosas en su negocio no sea en una tienda cualquiera, una tienda X imagínense que vas a una tienda y te encuentras este tipo de productos vas a decir que chido ¿no? no, no lo típico de siempre y déjenme decirles, aquí tengo un problemita pedí esta otra caja porque pues tendemos de dos tamaños bueno ya había sacado uno y guau 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 no cabe este tipo de problema los tenemos con los productos que están más grandes de lo normal y lo voy a tener que poner como por allá arriba, miren donde está el café ni modo pero yo sé que si me piden grande, también tengo grande y aquí está el chiquito aunque sean el más los chiquitos porque están más baratos y si te estás preguntando cuánto vale este aceite de 750 mililitros vale 135 pesos es una inversión un poco grande pero valdrá la pena para todos esos clientes que les guste comprar este tipo de productos entre otras cosas este producto que es la crema suelta se vende como pan caliente ¿verdad mamacita linda? sí a ver mamacita linda, aquí te estoy grabando ¿qué opinas de la cuesta de enero? ¿qué opinas del aumento de todos los productos? está difícil la crisis lo que sigue se va a poner peor si así no ajustamos, al rato ajustaremos menos ¿qué fueron los productos que han subido que te acuerdes? todos, todo el bingo, la coca, la fruta ¿qué otra cosa de lo que vendes a diario? la latería, la maruchan pues todo, la lechera las tortillas las tortillas el pan el mirote el pan todo ya verdad todos los desechables todo están carísimos los vasos está bien caro ¿verdad que si está subiendo todo madre? sí está muy mal que suban las cosas y el sueldo siga igual ¿verdad que sí? es lo que opinan deberían subir el sueldo ¿verdad? y las cosas no ¿verdad que los clientes se nos están quejando siempre? o suben 10 pesos el sueldo y aumentan 20 ¿verdad? nuestro aviso es lo que les decía al inicio del video toda la gente se queja y luego piensan que nosotros somos los que estamos subiendo los precios ¿verdad? sí muchos sí, muchos no muchos ya saben lo que está subiendo y muchos sí creen que somos careos y pues ahorita está aquí mi mamá acomodando esos vasitos de crema pero ven que los dos pensamos igual todo está subiendo, todo va al alza y la gente pues no le alcanza ¿verdad mamá? sí no les alcanza hola ya, ya, ya ¿cómo vas con esas cremas mamá? ya, ya estoy acabando ¿ya? ajá no, me falta hacerla de medio ese es de un cuarto ¿verdad? de un cuarto, ajá ¿cuál es la que más se vende? puedes decirle aquí la de cuarto ¿sí? ajá ¿y a cuánto la vendes? a 15 pesos el cuarto barata y está bien buena deliciosa ¿verdad? ajá ajá a las pruebas se remite de hecho no me gusta la que más, está buena ajá, ya sabe que no te gusta Ahí anda Lo que es vender ¿Verdad mamá? ¿Ni la leche tampoco? A mi mamá no le gustan los lácteos Y pues ya Los pone en vasitos así Los tapa con Me falta hacer la de a medio Deja que la haga para que cubriera Mi mamá dice que falta hacer la de a medio Que ahorita la va a hacer para clavear Pero ese es el de cuarto Les pone una liga y un pedazo de bolsita Y ya los meto en el rato Ahorita vamos a ver la de a medio Y eso los compré ¿Dónde creen? En Mercado Libre Se me antojaron y los compré Y ya se empezaron a vender Son búbalo de gomitas ácidas Ya no las necesitamos pesar Porque ya los vasos están en su medida Miren aquí está mi mamá Haciendo los vasos de crema ¿Cuántos? ¿Esos cuántos se vieron más Victoria? Déjame ver Y pues aquí ya están Terminando Ah, también subió la cerveza Otra cosa que les queremos decir Pero eso se nos olvidó ¿Verdad? Ajá También la cerveza por si te quieres poner pedo Ya valió ¿Vuestranme la sigo? Sí Y pues así tenemos acomodada la crema Vean De medio kilo De un cuarto Y de hecho Vean Ya se vendió una Este producto se vende muchísimo Muchisísimo Es de los más vendidos de la tiendita Se los recomiendo Que compren de la buena Así se llama Crema de la buena Es la más sabrosa Y la más pedida ¿Cómo ven amigos? Ahí está ya toda la crema pesada ¿Cuántos kilos fueron mamá? 8 8 kilos de crema Y eso se acaba como en 2 días Más o menos Estas cajas de jugos Vean Llegaron desde hace como 3 días Esas 3 Y las vamos a acomodar Por acá Aquí miren Él les dice su espacio Así que vamos a hacer la magia Para que esto se vea bien lleno Y abajo miren también Ahí van los sueros Aquí arriba ya medio le llené Pero vamos a llenarle hasta el tope Que escupa el refri Y tarán Quedó lleno 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 Llenísimo Hasta el de escupa Miren amigos Hasta el de escupa Tiene que quedar llenísimo Porque Si no No se antoja comprar Acuérdense que entre más lleno Más se antoja Ya quiero un suero Nada más de verlo Bueno Nuestra siguiente tarea Es acomodar la sopa Maruchan Acabo de llegar también Vean Tenemos todas esas cajas ahí Y llegó esta Pastas acá arriba Pero no estas de que se llama No, no, no Pastas para acomodar Y Esta llegó de sopa Maruchan Esta se llama Ramen Hagan de cuenta que esta ramen Es en bolsita Y vale más barato Y A ver A ver Donde la pongo Porque esa no teníamos Es un producto Que acaban de mandar Nuevecito De cajón Pues Ahí quedó Amigos Pero Que creen No ocupo toda Y esta Sigo sin saber En donde la voy a poner Donde la podré poner A ver Ayúdenme a pensar Amigos Y pues Que creen Ya les hay el lugar Ahí dejé abajo Los new mix Porque ya está Ratacado el refri Pero Las puse al lado De las otras Para que se vendan Obviamente Hay de camarón De camarón Con limón Y habanero Allá quedó otra caja Pero ya que se Empiece a vaciar La ponemos acá Y que creen Esta sopa Maruchan Esta La puedes vender A 7 pesos Amigo 7 Y las de vasito Valen a 12 O sea 7 Contra 12 Los clientes Van a preferir Esta ¿Por qué? Pues porque Obviamente es lo mismo Pero nada más No tiene vasito Y les puedes dar Una opción De que se lleguen Algo barato Y rico Porque a quien No le gustan Las maruchan Maruchan ramen 7 pesos Y vasito 12 pesos Quedó lindo ¿No? Bien acomodadito Que se antoje Amigos Que se antoje Bueno amigos Esto sería todo Por este vlog Espero les haya gustado Platíquenme En la parte de abajo Cómo les ha ido Esta cuesta De enero Qué les han dicho Sus clientes Ustedes Cómo han visto El mercado Han vendido más Han vendido menos Platíquenme Bien saben Que a mí me gusta Leer siempre Estos comentarios Que me digan Lo que opinan Lo que sienten Y si tienen Alguna idea De videos nuevos Para este 2022 Déjalo acá En los comentarios Para hacer videitos Este año Que empieza ¿Vale? Yo amigos Los quiero Muchísimo Recuerden Siempre Les deseo Mucho éxito En sus ventas Que su tienda Crezca Y ya saben Cualquier duda Aquí estoy Para ayudarlos ¿Va? Los quiero No se olviden Dejar su like Y suscribirse Hasta el próximo video Chau chau Así Chau 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 ¡Gracias!